Una de las consecuencias que dejan a su paso los movimientos huelgarios son los escombros en las calles. Sobre este particular el encargado del departamento de Ornato de esta ciudad dijo obreros trabajaron previo a la huelga para disminuir los desechos y posterior a la misma desde tempranas horas en la mañana. Crítico además este método de protesta. Antes de la huelga nosotros hicimos un gran operativo en los dos o tres días antes de la huelga en toda la ciudad. De recogida de escombro, de basura, pero como quiera el día de la huelga ya en el día de ayer lunes las brigadas no salieron a trabajar incluyendo el domingo en la noche porque hubo ciertas amenazas inclusive a los obreros. Ahora en el día de hoy nosotros estamos desde las seis y media de la mañana en las brigadas están dispersas más que todo en la parte alta de la libertad, la parte alta del pueblo nuevo, hermana Mirabal, todos esos sectores porque en esa parte que más se tira escombro, basura y toda esa situación. Ahora yo lo que sí que nunca lo voy a entender por más que me lo expliquen. Los grupos populares que sí estamos de acuerdo en mucha parte de sus inquietudes y de sus solicitudes al Estado pues yo he hecho combustible y muy caro, tal vez el más caro que se echa en Latinoamérica y en el mundo entero es el combustible que se echa aquí. Ahora, ¿por qué tienen que tirar basura en los sectores donde viven? ¿Quién recoge esa basura mayormente? Los mismos obreros que son vecinos de los que la tiran. Yo no entiendo esa parte. Yo le exhorto a los grupos populares que cambien esa metodología. Hay muchos métodos, hay muchos mecanismos de represión, hay muchas formas que han sido exitosas como el 4% y otras actividades que han logrado lo que quieren que esa parte la cambie para un futuro. Siempre se lo digo, se lo exijo. Joan Nicordero, NTN. Su noticiero regional.